bueno ya estamos de retacho de su programa máxima velocidad y ahora me encuentro en las ruinas de montalbán de este lado está el valle de oaxaca es nada más que hermoso valle y les tengo adrenalina tope el gorila y un jeep rojo de nuestros amigos de chiapas por unos lugares increíbles de pasar así que no se lo pierdan vamos a verlo y suscríbete a mi canal de youtube máxima velocidad tv y 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 ¡Suscríbete! ¡Pisa las pedras! ¡Pisa las pedras! ¡Dale para arriba! ¡Dale, dale! ¡Curra ahí está! ¡Aquí! ¡Aca! ¡Apecho! ¡Ahí! ¡Despaso! ¡Despaso! ¡Muente! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale!